¡Susususususus! Azul, verde, morado, naranja, negro, marrón Los colores brillantes son Los veo con una gran impresión Rojo, amarillo, azul, verde, morado Naranja, negro, marrón Rojo, amarillo, azul, verde, morado Naranja, negro, marrón Los colores brillantes son Los veo con una gran impresión Con tantos colores que tengo aquí Te voy a hacer una canción a ti Los colores muy lindos son Escoge el que quieras, es tu elección Mmm, déjame ver Me gusta el morado Morado, morado Las uvas son moradas Moradas, moradas La berenjena es morada, morada El globo es morado, morado, morado El vestidito lindo es morado, morado Morado como la violeta Que aprendas es la meta Rojo, amarillo, azul, verde, morado Verde, morado, naranja, negro, marrón Los colores brillantes son Los veo con una gran impresión Rojo, amarillo, azul, verde, morado, naranja, negro, marrón Rojo, amarillo, azul, azul, verde, morado, naranja, negro, marrón Los colores brillantes son Los veo con una gran impresión Con tantos colores que tengo aquí Te voy a hacer una canción a ti Los colores muy lindos son Escoge el que quieras, es tu elección Mmm, déjame ver Me gusta el rojo Rojo, rojo, rojo La manzana es roja Roja, roja, roja Este coche es rojo Rojo, rojo, rojo El sombrero de Santa es Rojo, rojo, rojo Los chiles picantes son Rojos, rojos, rojos La mariquita es roja También un abrazo a mí Rojo, amarillo, azul Verde, morado Naranja, negro, marrón Rojo, amarillo, azul Verde, morado Nareja, negro, marrón Los colores brillantes son Los veo con una gran impresión Rojo, amarillo, azul Verde, morado Naranja, negro, marrón Rojo, amarillo, azul Rojo, amarillo, azul Verde, morado Naranja, negro, marrón Los colores brillantes son Los veo con una gran impresión Con tantos colores que tengo aquí Te voy a hacer una canción Te voy a hacer una canción Los colores muy lindos son Escoge el que quieras Esa es tu elección Esa es tu elección Amarillo, amarillo, amarillo Amarillo, amarillo Amarillo Verde, morado Verde, morado Naranja, negro, marrón Verde, morado Naranja, negro, marrón Rojo, amarillo, azul Verde, morado Naranja, negro, marrón Rojo, amarillo, marrón Rojo, amarillo, azul Rojo, amarillo, azul Rojo, amarillo, azul Verde, morado Naranja, negro, marrón Los colores brillantes son Los veo con una gran impresión Con tantos colores que tengo aquí Te voy a hacer una canción a ti Los colores muy lindos son Escoge el que quieras Es tu elección Mmm, déjame ver Me gusta el azul Azul, azul, azul El cielo es azul Azul, azul, azul La mochila es azul Azul, azul, azul El pájaro azul Azul, azul, azul Una campana azul Azul, azul, azul Azul como el pescado Sang, mi postre voy a comer ya Rojo, amarillo, azul Azul, 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 azul Verde, morado Naranja, negro, marrón Rojo, amarillo, azul Verde, morado Naranja, negro, marrón Los colores brillantes son Los veo con una gran impresión Con tantos colores que tengo aquí Te voy a hacer una canción a ti Te voy a hacer una canción a ti Los colores muy lindos son Escoge el que quieras Es tu elección Mmm, déjame ver Me gusta el verde Verde, verde, verde Las hojas son verdes Verdes, verdes, verdes El césped es verde Verde, verde, verde El saltamontes es verde Verde, verde, verde Los pisantes son verdes Verdes, verdes, verdes Verde como el perico Que habla, démosle una zanahoria Rojo, amarillo, azul Verde, morado Naranja Negro, marrón Rojo, amarillo, azul Verde, verde, morado Naranja, negro, marrón Los colores brillantes son Los veo con una gran impresión Rojo, amarillo, azul Verde, morado Naranja, negro, marrón Rojo, amarillo, azul Rojo, amarillo, azul Verde, morado Naranja, negro, marrón Los colores brillantes son Los veo con una gran impresión Con tantos colores que tengo aquí Te voy a hacer una canción Te voy a hacer una canción Los colores muy lindos son Escoge el que quieras Es tu elección Mmm, déjame ver Me gusta el naranja Naranja, naranja Naranja, naranja La calabaza es Naranja, naranja La naranja es naranja Naranja, naranja La rica zanahoria Es naranja, naranja El pez dorado es Naranja, naranja Naranja es el atardecer Que divertido es aprender El pez dorado es el atardecer El pez dorado es el atardecer El pez dorado es el atardecer Negro, marrón Rojo, amarillo, azul Verde, dorado, naranja Negro, marrón Los colores brillantes son Los veo con una gran impresión Rojo, amarillo, azul Verde, morado Naranja, negro, marrón Rojo, amarillo Rojo, amarillo, azul Verde, morado Naranja, negro, marrón Los colores brillantes son Los veo con una gran impresión Con tantos colores que tengo aquí Te voy a hacer una canción a ti Los colores muy lindos son Los colores muy lindos son Escoge el que quieras Es tu elección Mmm, déjame ver Me gusta el marrón Marrón, marrón, marrón El pan es marrón Marrón, marrón, marrón El zapato es marrón Marrón, marrón, marrón El sombrero es marrón Marrón, marrón, marrón El coco es marrón Marrón, marrón, marrón Marrón como el osito A darle amor y cariño Hola niños ¿Disfrutaron el video? Suscríbanse para más videos Visítenos en Facebook y Twitter Gracias, bye bye Más información www.más 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 información www.m